que tal eufóricos seguimos aquí hablando de eso que nos gusta tanto el fútbol y ahora en la sección de don mal éxito de bote pronto que nos tienes esta semana pues que no va a ser si le empieza la champions y de bote pronto sin tesituras díganme quiénes son los dos que avanzan por grupo y ahí les va al grupo a city manchester city parís leipzig y club brujas brujas yo creo que vamos todos clavados yo digo que city y parís sí creo que no hay mucho que pensar tu agitador claro claro también tienen que ser esos dos los favoritos no solamente de pasar en ese grupo sino llegar a semifinales bueno obviamente pero mínimo mínimo está en mi final son los dos últimos subcampeones del grupo bueno el b es está muy bueno atlético de madrid liverpool porto y eis y milán yo me aventuró por bueno dale agitador aventura atlético y liverpool ají atlético y milán dices milán que está milán y porto sí 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 me voy con el corazón me gusta mucho por el milán pero no no creo que el milán pueda por usted debutando después de cuántos años atlético me quedo también con el liverpool y atlético y estamos dejando todos fuera al porto sí definitivamente complicado grupo c está fantástico con equipos no tan fuertes pero sporting club de portugal reciente campeón dortmund una vez campeón ajax cuatro veces campeón y besiktas así agitador mojate yo voy con el sporting yo sé que no es favorito pero yo creo que va a clasificar y el híjole es el dortmund el ajax está en reconstrucción otra vez yo me quedo con el dortmund y con el ajax para poner la emoción todos vamos diferentes muy bien el de va a ser muy rápido muy rápido inter madrid shaktar y sheriff de moldavia y rápido inter y madrid igual o madrid e inter de hecho ahora vamos con el grupo en el papel se ve sencillo pero veamos bayern barça sin messi benfica y dinamo de kiev de regreso en la champions el dinamo de kiev no bayern y barça sí sí claro tienen que ser ellos dos a pesar de que si le va a costar más trabajo al barça pero si va a estar dentro todos los iguales el grupo de fe está muy interesante villarreal united atalanta y young boys los finalistas de la europa league ahora en champions mojate o mi guan te toca me quedo con el manju y con el villarreal me encantaría el atalanta pero también me voy a decantar por el villarreal y el manju villarreal muy reforzado y bueno el united ni que decirlo para eso trajeron a cristiano cristiano de regreso igual que ustedes manju y villarreal el grupo g probablemente el más débil pero también muy muy interesante el lille campeón de francia sevilla salzburgo redpool salzburgo y waltzburg líder hasta este momento de la bundesliga vas agitador vas agitador te toca no claro mi sevilla mi sevilla tiene que estar dentro sí sí yo pensé que eras más bien gallego y pues ahorita que dices el bond 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 va muy bien sí va muy bien o sea y realmente sí él ellos podrían ser bond tú mi guan yo me quedo con sevilla y me quedo con el salzburgo sí yo también voy sevilla me encantaría el lille pero está desmantelado hasta al entrenador le quitaron entonces con el waltzburg también sevilla y waltzburg waltzburg y sevilla sí y el h el h la teoría está sencillo pero chelsea campeón de la champions juventus picada zenith siempre una incógnita y malmo pero ya no estamos en los ochentas o sea que no ya no ya chelsea y juve sí 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 por más que quieran los otros dos hacer algo les va a costar mucho el zenith va a dar lata pero no creo que le alcance igual te quedas también voy chelsea y juve sí en ese orden ok y ya son todos y bueno ya son todos bueno aquí ya queda grabado ya que está guardado vamos a hacerla en limpio ponerlo para que lo tengamos y vayan viendo ahora cuando pase la la fase de grupos y veamos a cuánto latinamos bueno mándenos su imagen con qué equipos crean que va a calificar compitan con nosotros a ver quién puede tener mejor puntuación en la primera ronda nos ha ido siempre muy bien pero bueno díganos sí claro que ellos también compartan o sea no solamente con nosotros sino con sus amigos esto es parte de ahora sí que del fútbol aquí en los comentarios que nos pongan su lista de cada quien y vamos poniendo ahora sí la lista de todos y bueno cerramos en qué te gusta en una semana cerramos más o menos a ver quién quiso competir con nosotros y ponemos la lista de los favoritos de cada de nosotros y nuestros amigos al cierre de la fecha 2 al cierre de la fecha 2 para dar más chance bueno ya le estamos dando chance porque nosotros empezamos desde ahorita de cero aúpa atleti para campeón sí para campeón no pues yo diría mi inter pero le hemos quitado una Lukaku no va a estar muy fuerte París Madrid City United no yo creo que de España será el Atlético no creo que el Madrid y el Barça puedan ahorita competir en Europa digo en Inglaterra Chelsea City United va a estar en otro nivel París por supuesto y bueno el Bayern cuando no el Bayern va a seguir pues muy bien denle like y pónganos sus comentarios sus pronósticos claro dale continuamos eufóricos chao